Para mí ser capitán este año supone un gran reto, es algo muy bonito. Un equipo que no es de tu ciudad, como es en mi caso que fui capitán de Bilbao, que te designen como capitán del equipo es muy bonito, es muy ilusionante. La verdad es que ya tengo un poco de experiencia en este sentido por mis años de Bilbao y simplemente intentar ayudar a la gente joven a charlar o tomar decisiones conjuntas con la gente más veterana y en ese sentido intentar llevar lo mejor posible el vestuario y nuestras relaciones dentro y fuera de la cancha.